Hey, what's up, chicos? ¡Qué gusto! ¡Oye! ¡Me hablo de televisión! ¡En Charly! ¡En Robo! ¡Oye! ¡En Robo! ¡Oye! ¡Oye! ¡En Robo! ¡Oye! ¡Oye! En el mundo en que yo vivo, siempre patrocinas. En la iglesia esvina, siempre habrá lo mismo. A la vida existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, a mí toda es tiniebla Ay, 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 tener en mi destino Ay, 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 poder mis alejas Ay, 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 perdón de esperanza Ay, 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 tener en mi destino Ay, 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 amor de mí Ay, 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 amor de mí Ah, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí compartiendo un bonito evento! ¡Gracias! 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 Necesito mi sueño entero, para que me traje la vacina, te lo digo. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. 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 Gracias por venir hoy. Estamos en la estrella de la estrella. Adiós, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Se la tu sonrisa, se la tu sonrisa. La estrella de la estrella. La estrella de la estrella. Se la tu sonrisa. La estrella de la estrella. La estrella de la estrella. La estrella de la estrella. Se la tu sonrisa. La estrella de la estrella. Se la tu sonrisa. Se la tu sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!